Y esta es una alerta ADN, detuvieron a Rodolfo N., este creador de contenido conocido como el Fofo en el Estado de México. El supuesto influencer es señalado de una agresión contra una mujer en la colonia La Brisa, en el municipio de Naucalpan. Será trasladado al centro penitenciario y de reinserción social de Tlanepantla para que la autoridad determine su situación jurídica.